Desentona un poco tu figura y estadica en medio de una orgía de sonido No puedo creer que seas impermeable al ritmo, podría asegurar, te esfuerzas en no bailar Es un instinto primitivo, un ansia salvaje que te atemoriza, que no es que te domine Te veo danzar al ritmo de tambores, resplandores de ojeras y en tu figura Pues solo déjate llevar, olvídate del baile tradicional Solo muévete, pero muévete de verdad hasta desvarear Pues solo déjate llevar, olvídate del baile tradicional Solo muévete, pero muévete de verdad hasta desvarear Se trata de montones de energía por quemar Trata de bailar, baila como si murieras Como si tu vida dependiera de ello Y depende como una manera de volar Pues solo déjate llevar, olvídate del baile tradicional Solo muévete, pero muévete de verdad hasta desvarear Pues solo déjate llevar, olvídate del baile tradicional Solo muévete, pero muévete de verdad hasta desvarear Pues solo déjate llevar, olvídate del baile tradicional Pues solo déjate llevar, olvídate del baile tradicional Solo muévete, pero muévete de verdad hasta desvarear Pues solo déjate llevar, pues solo déjate llevar Pues solo déjate llevar, olvídate del baile tradicional Solo muévete de verdad hasta desvarear Y hasta enloquecer